Problema de geometría para mover la cabeza Consideremos que tenemos un rectángulo cuyo perímetro es un 176 centímetros y este rectángulo lo dividimos en 5 rectángulos iguales tal y como podemos ver aquí en la figura La pregunta es, ¿cuál es el perímetro de uno de estos 5 rectángulos? Te animo a que lo resuelvas antes de ver la solución y que dejes tu respuesta en la encuesta que puse en la descripción de este reel Una vez lo hayas intentado, pues te muestro la solución Podemos decir que estos rectángulos que hemos formado dentro del rectángulo mayor tienen dimensiones A y B De esta forma, si marcamos estas dimensiones a lo largo de todo nuestro esquema tenemos que si sumamos cada una de estas longitudes esto nos tiene que dar el perímetro total, es decir, 176 Fíjense que tenemos 4As y 5Bs Por tanto, obtenemos una ecuación Y luego podemos ver que toda esta longitud es igual a toda esta longitud O sea que 2A es igual a 3B Si 2A es igual a 3B, quiere decir que el doble, 4A, es 6B Por tanto, si 4A es igual a 6B, aquí, donde tenemos 4A, podemos reemplazarlo por 6B Lo que nos dice que 6A más 5B es igual a 176 Por tanto, B es igual a 16 centímetros Y recordemos que 2A es igual a 3B Por tanto, si aislamos A, tenemos que A es 3 medios de B O sea, 3 medios de 16 Lo cual nos da 24 centímetros Conociendo A y B, ya podemos calcular el perímetro El perímetro de uno de estos rectángulos no es otra cosa que 2A más 2B Es decir, 48 más 32 Es decir, 80 centímetros ¡Aplausos! ¡Aplausos!